Alianza Bocas Por la gente y por el ambiente Con la participación de Fundación para la Protección del Mar Presenta su programa Media Hora En el ambiente, el turismo y la cultura de Bocas del Toro Según la Organización Mundial del Turismo El turismo, valga la redundancia, es la actividad que realizan personas que se mueven de su lugar de residencia hacia otro lugar Por un periodo de no más de un año, sin la intención de trabajar o vivir en ese lugar Las intenciones para ese cambio provisorio de residencia pueden ser muy variadas Como por ejemplo, conocer otras culturas, observar la naturaleza, visitar lugares históricos, participar en alguna aventura o hacerse un tratamiento de salud Cabe agregar que el turismo ecológico, el que lleva a la gente a observar la naturaleza y las costumbres de otros lugares Tiene un fuerte componente socioeconómico al promover la mejora de la calidad de vida de las comunidades que reciben al turista Ya que prefiere las pequeñas empresas locales y aluda a que los ingresos del turismo se distribuyan de una forma más equitativa Si agregamos su contribución a conservar los ecosistemas, fuentes de los atractivos de esa región Podemos comprender muy fácilmente su importancia para lugares como Bocas del Toro Introduciremos ahora otro concepto del turismo que, aunque está ligado a todos los anteriormente mencionados Es posiblemente el que más contribuye a la mejora en la calidad de vida de las comunidades Y el más justo en cuanto a la distribución de las ganancias provenientes de la actividad Es el turismo comunitario En esta modalidad, las propias comunidades vecinas a los atractivos, las que reciben al turista Son las que manejan todos o la mayor parte de los componentes del paquete de servicios Alojamiento, alimentación, excursiones y cultura Hasta hace poco, los visitantes, llevados por guías Llegaban a las comunidades Nobe y Nassotardi de nuestra provincia Y las recorrían tomando fotos, conversando con sus habitantes y a veces comprando artesanías Aún hoy, lo que queda en la comunidad en términos financieros es muy poco o nada Comparado con todo lo que le están brinando al turista Conocimientos y experiencias que son invaluables Esta situación es totalmente injusta porque se los está usando sin ninguna retribución El turismo comunitario viene a llenar un vacío La propia comunidad puede ofrecer alojamiento, contar con un restaurante, con senderos y guías locales Que los ayuden a comprender lo que ven Les cuenten sus historias, les ofrezcan sus danzas y artesanías Y les enseñen su conocimiento de la fauna y flora locales Es importante comprender que el turismo comunitario comparte actividades relacionadas con el turismo ecológico Con el turismo cultural y con el turismo étnico Pero lo más importante es que sus beneficios revierten en la propia comunidad Y les dan a sus habitantes la oportunidad de mejorar en muchos aspectos Incluyendo la autoestima y el orgullo por sus orígenes Entendiendo la importancia que tiene como alternativa económica y social para las comunidades de la provincia La Alianza Boca se ha creado hace ya un par de años La red de turismo comunitario, Red Tu Combo Que agrupa por ahora 10 negocios comunitarios Y que viene proyectando su futuro con el agregado de nuevas comunidades Y la integración de todos los proyectos entre sí Y con otras redes de Centroamérica por medio de circuitos Este tipo de turismo no es ni será la competencia de los actuales negocios de turismo de la provincia Muy por el contrario, al incrementar la oferta Esta posibilitará también que los visitantes quieran permanecer por más días en la región Con un mayor beneficio para todos los sectores Comprendiendo esto, la Cámara de Turismo de Eucaltoro Ha acogido en su seno a dicha red como miembro honorario y permanente Por su aporte al desarrollo regional El turismo comunitario es una propuesta para generar pequeñas asociaciones comunitarias de empresarios En lugar de trabajadores, muchas veces de los niveles inferiores En hoteles y alojamientos Este es el modelo al que el Estado debería apostar Es el modelo al que los gobiernos locales deberían apostar Y es el modelo al que el país y Centroamérica deberían apostar Alianza Bocas Presentó Media Hora En el ambiente, el turismo y la cultura de Bocas del Toro Aprovecho Aprovecho Atención